Cuando la Cámara de Comercio y su entonces presidente Julián Domínguez y su junta tomaron la decisión de promover este proyecto, sin duda para mí el más grande aporte que le ha hecho la Cámara a la región en este siglo, pues no había muchos recursos públicos como luego los hubo, entonces hubo que recurrir a la generosidad de muchas empresas, individuos, por supuesto al gran aporte de la Cámara y de los empresarios de la región a través de la Cámara para construirlo. Fue realmente un esfuerzo cívico que no se ha visto en Colombia, donde la mayoría de los recintos los ha hecho el sector público, este fue un esfuerzo cívico, empresarial, con muchas donaciones, inversiones, aportes de cientos de personas y de decenas de empresas y pues creo que eso lo hace realmente Vallecaucano y realmente el recinto de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!